Buenas noches, estamos aquí con Diego Hurtado, el ganador del primer qualifier de Shadow al Magic World Cup de Barcelona. Felicitaciones Diego, en principio. Unas palabras que quieras dirigir esta noche tan increíble. Bueno, gracias Juan Pablo. Realmente, hasta el momento no puedo creer lo que ha pasado, todo lo que ha pasado desde ayer hasta hoy día. Cuéntanos qué ha pasado. A ver, para empezar, me desperté ayer a las como entre 4 y 4 y media de la tarde y ni siquiera planeaba jugar el Last Chance porque ni siquiera estaba clasificado, no había llegado a los 100 puntos y no podía jugar. Entonces vi el post de Camus en Draft y Pisa y ahí como que le pregunté si tenía un deck y fui a recogerlo a su casa y ahí vine acá, jugué el cuarto trial, gané el trial, pude jugar hoy día y empecé 4-0, de ahí perdí las dos siguientes y yo dije, puta, ya estoy casi fuera. De ahí gané la última e increíblemente quedó en puesto 9. Digo, puta, ya pues, asumir, ¿no? Yo creía que al menos ya para lo que había pasado ya en puesto 9 no era tan malo tampoco. Y ahí hubo un problema que realmente no sé qué pasó, que hubo una descalificación y ahí pude entrar al top 8, le gané a Retri en los cuartos, a Arenas le gané también de una manera, tobequeando le gané a Arenas. Creo que fue con un, este, mataste a un Atarca o algo así, me dijeron. Este, no, tobequé un deck protector para regresar, este, la clase de sacrificar y perder dos vidas y en la tercera tobequé el maná negro enderezado para jugarle un Hero's Downfall a uno de sus dichos y poder ganar. Y bueno, la final, este, la primera la gané normal, pero el problema fue que tuvieron que descalificarlo a Canemba por... Un game loss creo que le dieron. Le dieron un game loss y lamentablemente gané de una manera que, pucha, no pensé que iba a ganar así, pensé que gustaba ganarle, o sea, ganarle bien, ¿no? Pero por un error tonto del Cyborg, realmente fue... Bueno, pero realmente ha sido tu fin de semana porque no estás clasificado, jugaste un trial, lo ganaste, lograste entrar al qualifier hoy día y realmente lo del top 8, o sea, realmente ha sido un día increíble, ha sido un día increíble, realmente. Felicitaciones igual, esperamos, acá justo está el capitán de Perú en este año también, sí, capitán del equipo, este, el gran papas. Aquí tenemos... Saludos a la cámara. Acá está, ponte por acá, ponte por acá. Ya he hecho. Este, ya somos, este, dos, dos personas. Bueno, yo no, yo soy ultra sapa, nomás el ultra entrevistador, pero bueno, ¿qué les espera o qué para el futuro del team? Primer integrante. Bueno, este, a darlo todo y no cometer errores y sacarle la mierda a todos los mamones. Sí, sí, sí. Bueno, esperamos la transmisión de esta primer qualifier que ha sido sorprendente, pero también una gran victoria para Diego de todo el fin de semana, ni siquiera de hoy. Listo, muchas gracias a todos. Adiós.